La campaña del candidato a la Alcaldía de Bello, Juan Felipe Restrepo, suma nuevos acuerdos de adhesión. El Pacto Histórico, Fuerza Democrática y la Coalición Renace, enmarcada en los partidos Fuerza Ciudadana, Dignidad y Compromiso y Verde Oxígeno, llegan a apostarle a las banderas contempladas en su plan de gobierno. Comenzamos como Alianza Verde, hoy tenemos el apoyo decidido del Pacto Histórico, de la Fuerza Democrática, de Fuerza Ciudadana, de Dignidad y Compromiso, de Verde Oxígeno, en total 11 partidos que vienen desde lo alternativo a trabajar por una apuesta de ciudad, un programa de gobierno, hemos hecho unos acuerdos programáticos porque para nosotros es importante, nosotros concertamos desde lo programático y venimos a contarle a la ciudadanía Avellanita que esta campaña todos los días se hace más fuerte, pero lo que la hace fuerte es la ciudadanía, la ciudadanía empoderada, que está cansada de lo mismo, que no quiere más continuismo y los demás candidatos representan el continuismo en esta ciudad y nosotros representamos ese cambio que quiere ver la ciudadanía enmarcada en un nuevo gobierno, en un gobierno que pues pretende y quiere construir una ciudad distinta. Todos confluyen en la necesidad de trabajar en la construcción de paz y en generar espacios de sana convivencia en el territorio. Sobre todo también un tema muy importante y es el tema de los asentamientos humanos en el municipio de Bello, desde la ley 1444 vamos a trabajar para poder regularizar y titularizar estos territorios y poder entregar vida digna a ellos, ahí se enmarca el tema de la sostenibilidad y el medio ambiente, cómo nosotros vamos a trabajar por tener un territorio sostenible y sobre todo amigable, ordenar el territorio alrededor del agua, de la conservación de nuestros ecosistemas, del no todo vale, de que la política a lo público es sagrado y que aquí no se hacen transacciones con secretarías ni nada de eso, sino que lo que hacen es, lo que hacemos es generar acuerdos programáticos que desde el programa de gobierno están bien abarcados. Para Restrepo, las acciones de confrontación entre fuerza pública y actores armados no son la salida en la búsqueda de paz. Hoy hay un relacionamiento dialógico por parte del gobierno nacional con los actores del conflicto, lo primero que habría que hacer es desmontar esas economías ilegales, ¿cuáles son esas economías ilegales? La extorsión, esto es una forma de extorsión, el microtráfico, todas las ventas ilegales de los lotes, todas las ventas ilegales de los servicios públicos, el desmonte de esas economías ilegales nos permite que el Estado pueda hacer presencia, pero eso tiene que darse primero generando escenarios de sana convivencia. No podemos entrar a confrontar con estos factores, porque ellos son factores reales de poder en el territorio y sabemos que la confrontación no va a ser ni siquiera aumentando la capacidad de policías ni nada de eso. Vamos a enfrentarlos entregándoles oportunidades, oportunidades a nuestros jóvenes que nunca se les ha dado y que nosotros lo tenemos enmarcado en ese programa de gobierno. Un programa de gobierno que con el paso de los días recibe el respaldo de más ciudadanos. En esta concertación ciudadana quedamos con cuatro listas al Consejo, la lista de la Alianza Verde, la lista del Pacto Histórico, la lista de Fuerza Democrática y la lista de la Coalición Renace, de la cual hacen parte tres partidos políticos como son Fuerza Ciudadana, Dignidad y Compromiso y Verde Oxígeno. Somos 73 candidatos al Consejo y tenemos más de 80 candidatos a las juntas administradoras locales.